Música Ya se lo vamos a devolver Esperen yo lo diga todo Ya que no hay agua Toco de eso Bueno la canción que sigue Es la última Porque no nos dieron agua Entonces nos cansamos muy rápido Este es el fuego Unico y libertino Este es el fuego Unico y libertino Este es el fuego Unico y libertino Este es el fuego No, 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 no No, 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 no No conmigo Este es el fuego, único y divertido Somos de una cerveza porque nos vamos a embriagar Porque en este es el fuego, único y divertido Donde nadie puede afrontar Este es el fuego, único y divertido Este es el fuego, único y divertido Este es el fuego, único y divertido Este es el fuego, único y divertido